hola vamos a limpiar este rallador de pan queso tubérculo etcétera antiguo el estado aceptable aunque tiene óxido y le falta bastante pintura roja hemos planteado la opción de repintarlo buscando un color rojo lo más parecido al original pero hemos decidido dejar la pintura como está ya que entonces parecería uno nuevo comprado recientemente y creemos que perdería su originalidad comenzamos desmontando lo completamente y quitándole el óxido con vinagre y limpiando todas las zonas que no tiene pintura roja con un cepillo metálico y 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 las zonas de pintura roja las limpiamos con agua jabón y un cepillo de dientes una vez limpia y secas le echamos un poco de cera que le da un brillo natural volvemos a montarlo y limpiamos el mango de madera con un producto específico y y este es el resultado muchas gracias y y y Gracias por ver el video.